Era hace una vez un grupo de animales que vivía apreciablemente en una granja. ¡Oh, qué maravilla! Dice Valeria, estirando las piernas y dejando caer sus zapatos. Solo vino a viborear. Miren bien el pajarito que voy a disparar. No se conocen, nunca se han visto. Distintos niños, distintos establecimientos, pero un solo amor por la lectura. Este jueves se conocieron los resultados del CIMSE Comprensión Lectora. El 25% de los niños no entiende lo que lee, pero hay otros que sí. En la escuela particular subvencionada Trupan de Conchalí, que obtuvo 309 puntos, su profesora dice que la clave fue comenzar desde pequeños. Como yo los tomé en primero, y ya en primero comenzamos a practicar la lectura en la clase a clase, en cada clase de lenguaje, creo que fue un punto importante porque ellos perdieron el temor a equivocarse, se corregían errores entre ellos. Me ayuda a reconocer los cuentos y sirve para escribir. Algunas veces me confundo con las palabras y practicando más leer, menos me voy a confundir. Un libro mínimo mensual. Esa es la meta que comparten los exitosos establecimientos, pero hay más claves. En el Colegio Privado Madrigal de la Reina, los 320 puntos son fruto del yoga. Se descubrió que a través del yoga, de elementos simples de yoga, se podía ayudar a concentrarse, a perder miedo, a oxigenar el cerebro, a hacer movimientos de articulaciones, de respiración. En general esto les permite iniciar bien la clase. Porque así estamos más relajados y... Es más fácil. Sí. Y no nos distraemos. En el Liceo Municipal Amanda la Barca de Vitacura 289 puntos, los proyectos de lectura son esenciales y creen que el apoyo de los padres es primordial. Tenemos una lectura inicial a las 8 de la mañana, que son más o menos 10 minutos, en los cuales tratamos de que sean textos llamativos para ellos. Por otro lado también tenemos la lectura en familia. Refleja mucho el trabajo que los niños tienen en la casa con los papás. Porque cuando yo era chiquitito mis papás me leían, y entonces eso me ayudaba a jugar y yo me quedaba dormida mientras me leían. Este sim se lo rindieron 218.000 alumnos a lo largo de todo el país y se seguirá aplicando durante los próximos años para corregir las falencias y fortalecer las habilidades en la lectura de los más pequeños. Jennifer Lowe, CNN Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!